Por una presunta complicación de neumonía, murió este viernes a los 82 años de edad Rubén Aguirre, conocido como el profesor Jirafales en su casa de Puerto Vallarta. Rubén Aguirre, quien destacó en el medio artístico como actor, comediante y productor, será recordado como el profesor Jirafales, papel que desempeñó por muchos años en la serie El Chavo del Ocho. Rubén Aguirre Fuentes nació en Saltillo, Coahuila el 15 de junio de 1934. Comenzó su carrera en la televisión de Monterrey para después llegar a la Ciudad de México por una invitación del productor cubano Sergio Peña y su esposa Kipi Casado. Además de la actuación, Aguirre tiene el título de ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con Chespirito realizó los programas Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirotadas, en el cual apareció como el profesor Jirafales y el Ciudadano Gómez, entre otros personajes. Aguirre también actuó en la comedia El Chapulín Colorado. En agosto de 2014, Aguirre fue hospitalizado de emergencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, pero al cabo de unos días le dieron el alta médica. En sus últimos años vivió en Puerto Vallarta, Jalisco. Notimex.